¡Suscríbete al canal! 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 Aunque yo necesitara a lo mejor matificar, es que a mí ese efecto es que no me gusta. Aunque me quitaran los brillos, la textura de que la piel está como... No sé, no me gusta, no me gusta. En verdad no lo he puesto como una cosa que yo odio porque más o menos me puedo adaptar, pero eso de, a mí en líneas generales, efectos que yo voy por la calle y noto que está la cara súper maquillada, súper seca. O sea, no, 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 yo tampoco puedo. Yo me gusta tocarme mi cara o rascarme y no llevarme 3 kilos de base en los dedos. Eso lo odio, vamos. Yo también, yo también. Aunque quiera ir totalmente perfecta en la piel y use una base muy cubriente porque quiera ir con la piel perfecta, no, prefiero poner dos o tres capas de, por ejemplo, de Fijam Body o la de Benefit. O mezclar una un poquito más espesa, una suave y poner un poquito más de corrector. Pero ahora no va a ser que sea tipo empolvada, no puede. Vamos, Studio Fit Fluid para nosotras no está hecha. Es más, yo utilicé la Studio Fit Fluid en una época, de una muestrita, y es que era nada, con un poquito la extendía un montón porque es que no soportaba toda esa cantidad de plasta en la cara. Y ya por último dos cositas que más o menos es más general. Yo la primera que voy a decir es que odio esa poca, que hay muy poco extendido, sobre todo aquí en España, lo que es producto de maquillaje bueno. Si las que viváis en Madrid, pues os diréis, ¿cómo? Pues aquí es que para lo que es Andalucía, Castilla-La Mancha, yo que sé, Extremadura, son, que es lo que tengo más cerca, es que hay poquísimo. Es muy difícil, todo es a internet, internet. Todo el mundo me pregunta, ¿y eso es donde lo compras? Internet, no sé qué, internet. Y es, lo veo súper mal, aparte del precio. Súper caro. Vamos, se suelen vender más bien en las capitales, pero ni siquiera, porque nosotros viviendo en la capital tampoco tenemos ningún stand de MAC, ningún stand de Narte, no nos tenemos que desplazar. Vamos, que al menos aquí donde vivimos, el tema de maquillaje de alta gama, o no de alta gama, sino maquillaje, yo que sé. No, es que simplemente MAC. MAC, por ejemplo, que tampoco es demasiado... Sephora, hay uno en un centro comercial en ERE, a la buena de Dios, que tienes que coger coche por fuerza hasta allí, sea de ERE o no. Tienes que coger un coche para ir a Sephora. Está muy poco extendido, sí. No sé, por lo menos aquí está... No tiene la importancia, lo menos que debe de tener, o no se le da aquí. Y aparte de los precios. Es que dices tú, Nars, puedes comprarlo en la web de España o en la web europea, no sé, pero es que tú ves el precio de la web europea y la de América, y eso es lo más barato. Pues sí. Y yo en especial también quiero hacer mención al tema de la pincelería, porque yo al principio del canal, es que no tenía dónde comprar pinceles. O sea, me fui al Corte Inglés un día y encontré los pinceles de StageLine, y dije, ¡uh! Que aún están. Que aún están. Y dije, mira, me voy a comprar dos o tres. Pero es que nada, nada. Es que un pincel tipo boli es como... Nada, ni en tiendas de estética, en Sephora eran sus... Bueno, siguen siendo para mi gusto bastante caras, aunque a lo mejor son buenas, pero para mí son bastante caras. Y es que no hay pinceles. Ahora estoy viendo de vez en cuando en alguna tienda de estética los pinceles de Vendetta o de Martora, pero no es algo que tú puedas decir, me voy a ir al Corte Inglés a comprarme una manta de brocha. No. Es que la tenemos que comprar por internet, al menos en España. Así que así, a ver si se mejora... Hombre, ya están, gracias a Dios, están saliendo tiendas físicas como Beauty, Primor, que sí están fomentando un poquito más la venta de maquillaje más económico, que tampoco tiene esa marca cara. No, no, no. Y a seguir en tiendas, gracias a Dios. Pero de aquí a que se extienda en condiciones, ¿a cuánto pasa? Y peor en Cádiz, porque ni siquiera Primor, ni siquiera Beauty, que es que no, no hay nada, no hay nada. No podemos ver con un canto de la gente, con Kiko, con Flormann. Sí. Y ya está. Y ya está. Bueno, y otra cosa que nos da coraje, como a la mayoría, es el típico anuncio de que una máscara de castaña que te promete volumen, te promete largura y al final, ni nada, ni una cosa ni otra. A mí especialmente las máscaras que prometen volumen y no dan, me dan muchísimo coraje porque personalmente necesito... Dinero, dinero, tira. ...volumen y comprar algo que no hace lo que promete, mal. Pero bueno. A mí en línea general es todo lo que es maquillaje que te vendan en plan de 24 horas de maquillaje. ¿Quién está maquillando 24 horas? Mentira, mentira. Pero lo veis que no te va a durar 24 horas. Es que la misma piel, es que tendría que ser una plasta tan seca, tanto... Que es que además no sería ni bueno para la piel, algo que durará... Hacer una prueba en un papelito de cocina, echar un poquito de base y dejarla ahí. Veréis a las 2 horas, 3 horas que ya empieza a salir aceitito. Pues imaginaros esos 24 horas en la cara. Imposible, imposible. Imposible. Y que no, que no, que no me gusta eso que te vendan una cosa en plan de va a ser lo más maravilloso en el mundo mundial y no, tampoco después tan maravilloso ni mucho menos. Por eso siempre es bueno mirar vlogs o al menos yo antes de comprar cualquier cosa miro muchísimos vlogs de muchísimas chicas diferentes con distintas características para ver realmente si le da volumen a todas o solamente le da volumen a las que tiene las pestañas muy gruesas o solo a... ¿Sabéis a lo que me refiero? Entonces... Es lo bueno que tiene YouTube, tiene Vlogger, tiene todo eso que las páginas web pues... No, no dan esa información veraz. Por eso yo, vamos, yo recomiendo que hagáis lo mismo que hacemos nosotras. A lo mejor nos preguntáis, ¿ustedes por qué compráis tal cosa? Básicamente yo compro las cosas porque leo muchísimos vlogs y veo muchísimos canales de maquillaje y me voy enterando y voy haciendo un cribado y voy viendo las cosas que merecen la pena y las que no. Yo lo que compro a veces es que me entran por los ojos porque alguien lo ha recomendado o porque veo que mucha gente lo recomienda, entonces sí me animo a comprarlo, sobre todo los productos un poquito más caros. Pero que yo no soy de las de... Acaba de salir una máscara y me la compro. La veo y digo, me la compro. No, primero espero ver si alguien la compra, si veo alguna reseña, cosas así. O incluso alguien que la haya comprado y le haya enseñado en un haul y diga, pues la he probado ya y me encanta. Así que, pues, voy a estar. Nada más, hasta aquí el tag. Esperamos que os haya gustado, os haya servido. También sepáis un poquito más a nuestros gustos, si os ha servido algún consejo que hayamos dado en el vídeo. Y bueno, que si os ha gustado, recordad pasaros por el canal de Sonorona, que también tiene un tag muy interesante y muy divertido. Y nada más, nos vemos en los próximos vídeos. Un besote enorme. Chao. Hasta luego. Chao.